Bueno, ahora sí vamos a conversar oficialmente. Muchas gracias a todos por el esfuerzo de viajar a Parzum. Y pues ya casi todos conocen el proyecto de gestión inteligente o Smart Governance. Y los que no, pues les voy a contar un poquito que hemos estado trabajando. Ya casi tenemos un año de estar gestionando este proyecto de parte de él. Y pues como verán ahí, me decía ayer Jorge, en todo nuestro branding, en todo nuestro material, pues está muy claro lo que nosotros hacemos. Promovemos aquellos principios de accesibilidad, rendición de cuentas, eficiencia y efectividad, equidad e inclusión, transparencia, capacidad de respuesta. Trabajamos con fondos de Congreso de Estados Unidos y con gobiernos municipales. Y también es una pregunta, para los que tal vez sea la primera vez que nos acompañen. Dicen, ah, pero como es el Instituto Republicano, de plano solo con los republicanos. Trabajamos. Y pues tal vez eso sea en Washington, pero aquí en Centroamérica nosotros trabajamos no partidariamente. Trabajamos con todos los colores y sabores y de todos los lugares que atiendan a nuestro tema. En este proyecto lo que estamos trabajando es aquellos principios que ustedes ven allá de gobernabilidad democrática, usando tecnología para aplicarlos. Pero no tecnología de la que vemos, ¿verdad?, en exposiciones o que vemos en los medios, sino tecnología que ya está en uso aquí en Centroamérica. ¿Cuál es la tecnología que ya está en uso? Si me permite, es frágil. La mayoría de gente está migrando a celulares que ya todos conocemos. Tabletas, una siguiente cosa que nos viene. Cámaras digitales, celulares. En Guatemala 21 millones de celulares y 14 millones de habitantes. Y lo mismo, por misma tendencia en El Salvador y Honduras, entonces la gente tiene un celular de Claro, tiene un celular de la otra compañía para que entonces, por si me llaman con esta promoción, uso este dinero. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Cómo usar toda esa tecnología? Ya instalada, no es tecnología nueva. No hacemos donaciones de equipo. Equipamos aquí, entonces cuando les cuente su experiencia, nos les va a contar de que allá de algún color vinieron de una forma, y están acá, vinieron de otra, pues ya se les contaran ellos. Eso, nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos, lo que hacemos en este proyecto es reconocer que tecnología están usando ahí a la gente, en la calle normalmente. Si ustedes observan en los tres países, yo he citado a los tres países, hemos citado diferentes naturalidades y diferentes ambientes que hemos visto por la gente, ringtone, backtone, ustedes les dicen que si el cuadro se tiene que poner de cabeza, la gente se pone de cabeza para que el cuadro. Entonces, ¿qué es aprovechar eso? Ese auge que tiene en Centroamérica es, porque es muy particular, no se da en todos los países. Es eso que está pasando, la forma en la que nos está llevando, llegando a esta revolución tecnológica, aprovecharla para promover aquellos principios en la municipalidad. Eso es, en pocas palabras, lo que hace nuestro proyecto. ¿Qué hemos hecho en todo este año? Lo que nosotros le llamamos a Construyendo Capacidad, que es este taller de hoy, que específicamente es terminar una serie de talleres que hicimos en iniciativas donde trabajamos temas, un tema que se llama Community Manager. Y el tema de Community Manager, ¿qué es? Es una persona, un puesto, un rol, porque puede ser que yo trabaje medio tiempo dando clases aquí en Pachum, y la otra medio tiempo goza Community Manager. ¿Qué es eso? Es la gente que le va a gestionar las redes sociales, porque nosotros estamos conscientes de otro fenómeno también, sobre redes sociales, radio, internet, todo lo que hay con internet, páginas y esto, y es de que funciona de una forma un poco diferente aquí en Centroamérica por el esquema familiar. ¿Qué es lo que les quiero decir? Los que son más jóvenes no me dejarán mentir. La abuelita no sabe cómo funciona el Facebook, pero si usted le cuenta, dice a mi primo que está en Estados Unidos, lo pone el Facebook y hace un tiempo, y le va a pedir que usted le diga, mire, pedile ya, ya no haya quedado de que me mande, no sé qué, porque ya ha venido tanta cosa en nuestros países. Pero sí el tema de quejas. Y en su municipalidad, esta vez se lo observan, ustedes van a encontrar, y nosotros cuestionamos seriamente hacer algunos temas turísticos, muchas visitas de Estados Unidos, y es por la gente que está en Estados Unidos, que está ya presionando y queriendo saber por qué no llega el agua, por qué el desagüe tiene un problema, por qué los problemas de inseguridad, y bueno, la cantidad de retos que estamos aquí en el Centroamérica. Entonces, este taller es para finalizar los temas que vamos a tratar, vamos a tratar de amarrarlos, y se hizo en Patzum con la siguiente razón. Nosotros hicimos un concurso en diciembre, donde participaron los que se inscribieron, que hacen la mayoría, promoviendo unas buenas prácticas que fuimos trabajando en otros talleres durante el año pasado. En este concurso se salió ganadora Patzum, en primer lugar, de una tabla que nosotros hicimos de evaluación de varios expertos, nos ayudaron, como siempre son expertos voluntarios y materiales, y todos que en la tarde les voy a contar cuál es el esquema que hicimos, cómo hacemos nosotros para encontrarlos. Nos ayudaron varios expertos, nos dieron su calificación de cómo manejaba cada uno su Facebook, los que tenían Twitter, su Twitter, su YouTube, su página web, la municipalidad que tuvo más, que tuvo mejor calificación en esto, aunque algunas hicieron muy buenos esfuerzos, a pesar de mencionar el tema que Franklin estuvo trabajando, Franklin abrió en su canal de YouTube, me recuerdo, y algunas otras cosas, y logró participar, aunque ya solo con eso es un incipiente, aún así no salió ganador, pero eso ya nos da a nosotros una pauta, una apertura que la municipalidad quiere hablar con la gente, y eso es lo que nosotros promovemos al final de cuentas, tecnología como tal y demás. Pues Patzum fue el primer lugar, y se trata de que el segundo, entonces en la noche vamos a tener una cena, una otra apreciación, que nosotros lo queremos hacer con la formalidad del caso, reconociendo esos pequeños esfuerzos. Nuestros entregables en este proyecto son muy pequeños, son cosas muy pequeñas, pero que sean puntuales, y que tengan un impacto, para que haya una implementación, que haya algo, y eso es lo que vamos a tener en este segundo año, ya nos vamos a enfocar más a implementaciones, a tener ya algo funcional. Pues aprovecho aquí, antes de introducir a don Joaquín, que es Joaquín Taquina, que es el consejero al cuadro, que nos da... Gracias. Gracias.